Creo que la función de Canal U es clave, es imprescindible para la universidad contar con un medio que permita dar difusión a la actividad universitaria, dar difusión a la vida institucional como ha ocurrido con los debates previos cuando se celebraron este año los 25 años de la reforma constitucional de 1994. Bueno, Canal U le dio una cobertura importante con un programa dedicado especialmente a ese tema y eso permitió que gente que no había podido llegar al encuentro, bueno, haya podido acercarse al mismo a través de la pantalla de Canal U.